¿Qué dios? Yo me voy solo a la casa No, solo no Papi, te lo ve a pelota No, vine, vine Yo me voy solo a casa Venga, abre la puerta Yo me voy solo a la casa No hay chorres No hay chorres Yo me voy a la casa Y yo No te quiero aquí Tú te quedas aquí No, no Sí Venga, pícalas en solo, corre Tú te quedas solo aquí No Pica Tú te quedas solo, papá Tú te quedas solo No, me quedo solo Venga Yo entro Sí Aquí Venga ¿Y aquí está bañado? No, encara no A tres, a casa Bueno, repiando a casa Venga A la casa Y ven A Casa La casa La casa Luchita No, me quedas solo